1, 2 y 3 ¡Wow! Buenos días Hoy, hoy es piscina también Yo acabo de salir de recorrer Ya miren, están listos Ya están listos, ya están listos con mi tránsito de baño ¿Están listos? Miren esto, miren esto Miren esa preciosura Este turista, mira este turista ¿Estás listo para la piscina de hoy? Sí Vamos allá Hola Aquí tenemos a Rebeca, a Achille Y a Oliver, estamos listos ¡Ay! Estamos listos para la piscina de hoy Rebeca ¿Qué? Cuéntame, ¿cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu color favorito? Azul y rosa ¿Rosa? Y azul ¿Qué tú quieres hacer cuando grande? Quiero ser veterinaria Ajá Y también un poco fregantista Yo todavía no lo necesito Ok, todavía tienes tiempo Todavía Ok, te pregunto Rebeca Un momentito por favor Paréntesis Anabel Anabel Anabel, ¿qué tú haces chiquita? Está moviendo ¿Qué se está moviendo? El congolí El congolí se está moviendo Ahí se van a todo Y ahí están los chiquillos Con Achille Se está moviendo ¿Qué se está moviendo? ¿Qué se está moviendo? El congolí El congolí Que estaba en el agua Y estaba en circuito Pero ya no sabíamos que los congolí podían nadar debajo del agua Y estamos esperando que abra El congolí va a abrir salito Se empieza a abrir Ya se abrió No, no me toques No me toques Anabel Este va a subir Ahí hay un congolí Sí, pero El congolí Anabel, usted está disfrutando Ay, ve De cuidado No, pero no queremos que el congolí Oye, que si no se asusta Tal vez el congolí bebe No, 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 no se bebe Con el anjulito Déjalo, déjalo Déjalo Vamos a ponerlo en lo seco Ay, bendito Míralo, míralo, míralo Míralo Miro a mí A mí también Te miró Sí, gracias por ignorarme Querido dedo ¿Cómo la pasaste hoy? Miro, me Me la pasé Me la vi Mi papito Anabel Me bajas mi pe... Ay, no, estos chiquillos me ignoran Yo quiero grabarles, yo no quiero que yo lo grabe Hola Miro, ¿cómo la pasaste hoy? Bien ¿Qué hiciste? Hice Mira, esto Esto es lo que quiero enseñar Y ahí tenemos este chiquillo y Mateo Mateo, ¿no lo daste? ¿No lo daste? ¿Va a ser veo veo? Sí Y vamos a ver a Oliver Oliver Olí, 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 olí Ay, qué lleno tú Anabel, ¿cómo estás, pato? Cuac, cuac, pato Llámalo, cuac, cuac No te pegues, Anabel Voy a pegar Especialmente el macho Y quiero que vean que Oliver está tranquilo con ti Dime ¿Qué está? ¿Qué está comiendo? ¿Qué está comiendo? Olí, olí Olí, está tranquilo Díselo, Anabel Mateo, los patos no van a hacer nada No me gustan Dile, dile Consuela, lo van a ver Dile, dile que no van a hacer nada Son los animalitos Mateo, tranquilo Mateo, ¿sobreviviste a un zoológico? Exacto Hay muchos más animales Ya va a estar bien, tranquilo, papi Todo va a estar bien Miren el pato Y a la vez Se tiró, se tiró, se tiró donde mí Se tiró donde mí Se tiró donde mí Se está nadando Hola Ahí se ha ahogado Pero está bien, está bien Se ahogó, pero está bien Ahí está Aya Ahí está Mateo, olí Esta quiere nadar Esta quiere nadar Ella quiere nadar Eso, Anabel Esta es la tuya Qué rico Tira, tírate Tírate, Mateo, tírate Una, dos y tres Jugando con el congolí Lo está mirando Pero no lo toca Mira el congolí Está ahí Hola, Anabel Hola, Anabel No lo toques Y ahí tenemos a Rebeca Déjalo, Anabel Un besito No haces beso Y ahí tenemos a Mateo Que no se quiere meter Porque ya se secó Dijo que ya él se secó Ay Que ya él se secó Y no quiere Y tenemos a Ashley Que sumió ya a Oliver Dijo que ya él se secó Gracias a la tienda Que no se accue No se acue Ya no se acue Y a ti Que no se acue Y aquí él se acue